Coméntenos sobre esta encuesta que acaba de usted de revelar, más detalles. Así es, hoy es el último día de la pre-campaña y es obligado a hacer un balance. Yo estoy verdaderamente contento y entusiasmado porque nuestra campaña ha crecido muchísimo. Nuestros números, las encuestas propias, coinciden con esta que se publica hoy de Mendoza Blanco y Asociados, en donde hay ya un empate técnico en el primer lugar entre mi candidatura y la de Morena, y en donde el PRI se confirma, se desfondó, está en un verdaderamente lejano tercer lugar. Están dadas todas las condiciones para que ganemos porque la tendencia es muy clara. Nuestra campaña ha venido creciendo como la espuma, la de Morena francamente estancada y la del PRI se desfondó, está implicada, es una campaña ya en ruinas. Esta es una contienda que será entre dos, entre dos alternativas muy distintas de cambio. una alternativa que pretende regresar al país, al pasado, con ideas viejas, con ideas antiguas y un cambio con visión de futuro, un cambio inteligente, un cambio con estrategia, que es el que nosotros proponemos.